Música Vamos con la segunda parte de la unidad 4 del tiempo y el clima y precisamente vamos a hablar de eso, del tiempo y el clima, porque tiempo y clima no son lo mismo, de este tiempo no vamos a hablar, este es el tiempo del reloj, sino que vamos a hablar del otro tiempo, de cuando decimos si llueve, si hace calor, si hace frío, pero tenemos que tener muy claro que tiempo y clima no son lo mismo, el tiempo, pues seguramente te sonarán todos estos dibujitos que son los que ves en los mapas de los programas de televisión que nos hablan de cómo va a hacer al día siguiente, y es que eso es el tiempo, que es el estado que presenta la atmósfera, pero en un momento concreto, hoy, mañana, pasado mañana, y en un lugar determinado, en Palencia, en Valladolid, en San Juan de los Redondos, en toda España, por eso los programas que vemos después de los informativos en que nos hablan de cómo va a hacer al día siguiente o de cómo ha hecho hoy, se llama precisamente el tiempo, porque nos dan esa información, el estado que presenta la atmósfera en un momento concreto y en un lugar determinado, y la ciencia que estudia el tiempo se llama meteorología, por eso los presentadores de televisión que nos informan del tiempo normalmente son meteorólogos. Y entonces, ¿qué es el clima? Pues el clima es algo parecido, pero fíjate, es el estado más frecuente de la atmósfera, aquí ha cambiado un poquito ya, porque hablamos del más frecuente. En un área concreta, en esto coincidimos, pero durante un largo periodo de tiempo, ya no nos habla de lo que va a hacer mañana, sino de lo que suele hacer a lo largo de un tiempo, normalmente a lo largo de un año. Claro, para poder estudiar el clima, tomamos como referencia los datos de los últimos 30 años, mediante satélites, estudios, etcétera, etcétera. Y así podemos decir que un clima es seco, que es continental, que es mediterráneo, que es húmedo, etcétera, etcétera. Y con eso nos referimos a cómo suele hacer a lo largo del año. Bueno, pues si el tiempo lo estudia la meteorología, el clima lo estudia una ciencia que se llama climatología. Pero para observar el tiempo o el clima, necesitamos medir una serie de elementos, mediante estaciones meteorológicas, que cuentan con diferentes aparatos. Y vamos a ver qué es lo que se mide y con qué aparatos. Pues una cosa que medimos es la temperatura, y la medimos con un termómetro. Y se mide en grados Celsius, los grados de toda la vida. También medimos la cantidad de lluvia que cae. Y lo hacemos mediante un pluviómetro, que es un aparato en el cual caen las gotas de lluvia y va aumentando el nivel de agua a medida que cae más lluvia. Y se mide en litros por metro cuadrado. Por eso decimos que han caído 40 litros por metro cuadrado, o 20, o 10, o 5, depende. Medimos también la velocidad del viento. Y esto lo hacemos con un aparato que se llama anemómetro, que es este que veis aquí, con estas pequeñas coacelitas. Cuando el viento las empuja, el anemómetro empieza a girar. Cuando el viento es más fuerte, más rápido gira. Como las hélices de los molinos de viento para fabricar energía eléctrica, pues igual. Y se mide en kilómetros hora. Pero del viento también podemos medir su dirección. Y para ello utilizamos la veleta, que puede ser tan bonita como este gallo, o más sencilla, solo que una flecha. Y decimos si el viento es del este, del oeste, del norte, del sur, o del sureste, o del noroeste. Que el viento es muy caprichoso y viene de donde quiere. También medimos la humedad del aire. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de la hidrosfera y hablábamos del vapor de agua en la atmósfera? Pues eso, la cantidad de agua que hay en la atmósfera en forma de vapor de agua. Y lo medimos con un higrómetro. Y se mide en tanto por ciento. Un 10%, un 20% o un 90%. También medimos la presión atmosférica. ¿Y eso de la presión atmosférica qué será? Pues es la cantidad de aire que tenemos encima de nosotros, que no notamos su peso. Pero ahí está y pesa un rato, aunque no nos lo parezca. Por eso, normalmente hay más presión atmosférica, más peso del aire cerca del mar, que arriba de una montaña. Porque tenemos más capas de la atmósfera encima. Y esto se mide con un aparato que se llama barómetro. Y se mide en milibares, que no tiene nada que ver con irse de copas. Y por último, medimos la insolación, que es la cantidad de energía solar que llega a la superficie. Y lo medimos con un aparato que seguramente no suene nada, que se llama heliógrafo, que recibe los rayos de sol. Y se trata de medir cuántas horas de sol recibimos al día y cuánta cantidad de energía solar nos da. Bueno, espero que te haya quedado claro. Ahora recuerda que te vienen unas preguntas para ver si has estado atento a este vídeo. ¡Gracias!